... Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos. Esta es una idea que surgió a través del Instituto de Biología Marina y Pesquera para capacitar a la gente de aquí, de este lugar. Yo tuve la oportunidad de viajar hace un año a Perú y allí también hice un curso a nivel internacional. Y bueno, ahora la idea es un poquito comunicarlo a las demás personas que necesitan ser capacitadas para la industria pesquera. ¿Ustedes esperan que salga una mayor calidad en la producción, o sea, en la manufactura de pescado? Sí, no solamente una mayor calidad, sino un mejor rendimiento para aprovechar de esa manera, en mejor forma, la materia prima. Esa es la idea, ¿no? Y además que la gente tenga una salida laboral, una capacitación realmente. Mayormente, a lo mejor, la pongo en apuros, el porcentaje de eficiencia sobre cada uno de los pescados, que en otro tiempo el 38% era un porcentaje razonable. ¿A cuánto lo piensan llevar? Bueno, esta es una experiencia piloto, este es el primer curso que vamos a dictar y todavía es una cifra que no podemos manejar, pero la idea es mejorarla en todo sentido. Por supuesto, se ha llegado a niveles más altos. Por eso digo que con esta capacitación se espera mayor eficiencia y mayor capacitación de la gente. Exactamente, así es. Y espero que, bueno, que con la ayuda y la colaboración de los técnicos que van a enseñar los cortes y nuestro apoyo en la parte teórica y seguimiento, que sea realmente un desempeño favorable para la gente que se va a capacitar. Nosotros vamos a, digamos, seguir cómo va el curso y después cuando terminen también queremos hacer un reportaje para que nos digan cómo es la experiencia piloto y el resultado que da. Sí, cómo no, bienvenidos serán y espero que sea todo favorable y además no es el primer curso que pensamos dar. Espero que sean a otro tipo de nivel o repetiremos este, ya veremos qué es lo que podemos hacer para el favor de la gente. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Director de Biología, ¿qué nos va a decir su presencia en este curso de fileteros? Sí, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con motivo a la realización del primer curso de fileteros por parte de una empresa, la empresa Camaronero Patagónica y el Instituto de Biología de la Provincia de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue. El objetivo, digamos, de este curso es contribuir tratando de mejorar la calidad de toda aquella persona que está trabajando en el sector pesquero y, bueno, damos este puntapié inicial con la gente dedicada a las tareas de fileteado, ¿no? Bueno, vemos que la cantidad de gente que ha venido sobrepasó un poquitito lo que se pensaba, ¿no es así? Sí, sí, estamos muy conformes con la cantidad de gente que ha concurrido, hay gente que ha quedado afuera de este curso, pero, bueno, le comunicamos a la comunidad en general, ¿no es cierto?, y a aquella que tiene interés en trabajar y que trabaja en el sector pesquero, que este es el comienzo, ¿no?, de algo que pretendemos seguir continuando, que es la capacitación de aquella gente que no ha tenido actividad en el sector y de aquella gente que viene desarrollando actividad y que necesita una capacitación continua. Así que somos ambiciosos en ese sentido y queremos seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fundamental en esta enseñanza que se va a realizar es la presencia del filetero práctico, va, es bastamente conocido en los círculos pesqueros, que se inició en Mar del Plata y que va a ser maestro de fileteros. ¿Cómo pensás empezar todo esto? Bueno, ahora vamos a recorrer la planta primero, vamos a mostrarle todo cómo se elabora la materia prima y después, mañana, vamos a empezar a filetear, ¿no? ¿Cómo va a ser la enseñanza, Báez? Y no sé qué se refiere, sobre qué, de pescado, de filé. Filé, filé. ¿Cómo va a ser filé? ¿Todos los cortes? Todos los cortes, sí, por supuesto. ¿Más o menos en cuánto tiempo? No sé, eso depende de cada persona, como sea la persona, porque a veces unos llevan más tiempo, otros menos. Uno capaz que andan bien en una semana, otro en 15 días, otro, qué sé yo, en 20 y así, ¿no? Depende de la persona. Ustedes van a preocuparse más que nada de la calidad del corte. Exacto, exacto. Porque acá lo que nosotros necesitamos en San Antonio es calidad, el filé de calidad, ¿no es cierto? Eso es lo que en realidad se necesita. Y eso hay que aprenderlo de abajo, por supuesto. Bueno, ¿cuántos años te llevó a vos ser un buen filetero? Eso depende. Supone que una persona con un año ya haciendo filé, ya anda bien. En un año, en un año anda bien. Ustedes van a intentar mejorar los rendimientos en porcentaje por ciento del aprovechamiento del pescado, ¿no es así? Claro, por supuesto. En el corte, ahí es donde sale la producción, en el corte. Cuando mejor está hecho el corte, más producción hay, por supuesto. Bueno, nosotros te vamos a seguir, porque vamos a ver que hay interés generalizado de que todo esto dé resultado. Nos alegramos mucho y me alegra mucho verte de profesor. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.